Hola gente, una vez más el príncipe pastor y cantor que nos deleitó los tímpanos con cosas como el megacanal de mentol de Wang Yin, ensaya sus cantos de sirena, ahora en una gira por lo más selecto de lo peorcito en regímenes autoritarios del mundo. Claro, mayormente lo hace porque a la parte civilizada ya no puede ni asomarse por estar sancionado. ¿Y qué anda haciendo? Además de lucir sus carteras y su calvicie prematura, anda viendo quién le da lo que sea por los tucos de Nicaragua que su padre y madre van dejando. Pareciera ser que no solo nos miran como su chanchito, sino que son fieles al dicho aquel de que del cerdo se aprovecha todo. Arruinan la patria y ahora la andan vendiendo al mejor, o en su caso en particular, al peor postor o impostor que puedan encontrar. Poco nos interesaría los excesos y delirios del Divo del Carmen, como comer caviar, montarse costosísimas óperas, comprarse Rolex o portar carteras de diseñador, si no fuera porque todo eso nos lo sacan de nuestras propias carteras. Y más nos sacará esta dictadura familiar si no nos ponemos las pilas. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao.